La atención en el laboratorio del Hospital Escalante Pradilla vuelve a la normalidad a partir de este jueves. La dirección médica de este centro hospitalario en Pérez Celedón informó que a partir de mañana se atenderán a todos los usuarios nuevamente quienes requieren realizarse los exámenes. Debido al ataque cibernético que sufrió la Caja Costaricense de Seguro Social, se tuvo que atender por prioridad a la población que llegaba. Sin embargo, tras coordinaciones hechas, se atenderán a todos los pacientes nuevamente que necesiten realizarse los diferentes exámenes según sus citas.